ya vamos de regreso dale dale allá es donde dejamos la moto de que vamos bajando vamos a quitar esta espina en nuestro camino aquí es donde nos costó pasar bueno ya vamos a regresar nuestro maldita me escondo será desampujar es una belleza natural es donde andamos amigos nacimiento de agua